Sí, vale, sé que parece una broma y bastante irreal que yo esté volviendo a subir un top cuando hace dos años que no subo un top y esté volviendo a subir un vídeo con temática Inazuma, que no sea un doblaje o yo qué sé, cualquier mierda con youtubers de Inazuma que hacen más cosas de Inazuma, que yo cuántas veces he dicho Inazuma, no lo sé. Pero bueno, se me apetecía hacer un top, se me apetecía volver a hacer este tipo de vídeos, ya lo echaba de menos. Que os digo, no tengo tiempo apenas, así que voy a intentar sacar el máximo de tiempo posible porque me gustaría volver a un horario regular, cosa que veo bastante difícil, pero bueno, se intenta. Me dejo de explicaciones y bueno, el top de hoy es un top 11 super técnicas remasterizadas en Ares, es decir, unas super técnicas que salen de Inazuma original que han sido remasterizadas en Inazuma original, no tiene más. Quiero decir que las vamos a ordenar en cuanto a parecido a la original, ¿vale? El número 1 estará la que más parecida esté a su versión en la trilogía original. Antes de nada quiero hacer dos menciones honoríficas que se me había olvidado y no las he metido en el top, ¿vale? Una es el pingüino emperador número 2, que la verdad de Ares es bastante diferente a la super técnica original de la primera trilogía. Y el tornado de juego, que la verdad a mi parecer es bastante similar a la primera, pero eso que se me ha ido la cabeza y no la he podido meter en el top. En fin, vamos al lío con el top. En el número 11 tenemos la super técnica remate combinado o twin boost, como prefiráis llamarlo. La verdad es que en Ares no se parece en absolutamente nada a la de la trilogía original. De hecho, creo que lo único que se parece es que la hacen dos jugadores. En fin, en todas os voy a ir dejando una pequeña comparación, ¿vale? De cómo es en... eso. Cómo es originalmente y cómo es en Ares, para que veáis la diferencia. Vale, en el número 10 tenemos la tormenta de fuego. Deciros que en el Azuma Eleven 2 es una super técnica que hace solo Axel Blaze. En Ares es una super técnica de override, que es lo que pasa cuando combinas el triángulo Z y el tornado de fuego, pues sale la tormenta de fuego. También he de decir que he quedado algo insatisfecho con el tema del override, cuando me parece una mecánica de lo más interesante y que podía haberse exprimido más en Ares, a mi parecer. Pero bueno, hablaremos de eso en un futuro vídeo, que ya tengo pensado. Número 9. Cañón de meteoritos. Más de lo mismo que queréis que os diga. No se parece en nada a la de la trilogía original. El diseño me parece mucho más bonito, con unos colores que me llaman más la atención que la primera, pero en mi opinión, ¿qué queréis que os diga? Me gusta más la de la trilogía original porque es a la que estoy acostumbrada. Con el número 8 tenemos el astroremate. Bueno, en esta sí que tengo que decir que me gusta más la de Ares, no sé por qué, pero me gusta más la de Ares. ¿Habéis dado cuenta que apenas hay técnicas en Ares, las nuevas y algunas remasterizadas, que se hagan desde el suelo? ¿De tiro? ¿Vale? De tiro, me refiero a tiro. Curioso, ¿verdad? No sé por qué lo digo, pero ahí queda. Gracias, Ale, por la información. Número 7. Sabiduría divina. Es que esta se parece más al remate celestial o remate divino, no sé, no sé. No sé cómo lo pusieron al final porque ya sabéis que en la traducción al castellano hay un lío de nombres tremendos con algunas técnicas, pero me entendéis, ¿no? Pues, vale, y si no me entendéis, pues nada. Número 6. Triángulo letal. Esta ya es más parecida, ¿vale? Ya se van pareciendo más a las normales. Lo único que creo que cambia de esta... No me culpéis. No estoy viendo las técnicas ahora. Las voy a poner en edición. Pero creo que lo único que cambia es que no se hace desde arriba, no se le da al balón desde arriba, sino desde abajo, en plan como si fuera una tijereta o una chilena. Creo que solo cambia en eso. Por lo demás, es todo igual. Número 5. Koz o arrollador, como lo queráis llamar. Esta, si no me equivoco, es la primera vez que aparece Koz 1, ¿vale? No me saltéis con... No, es que los del Zulantin tenían Koz 3, no sé qué. Koz 1, ¿vale? Koz 1. Arrollador 1 en el anime. Creo que es la primera vez. Si no, pues ya sabéis, chavales, en los comentarios matadme y coged antorchas y esas cosas. Y la verdad es que creo que se parece bastante a lo del juego, según recuerdo. Si no, pues irse a la edición dirá, tío, soy gilipollas y ya está. Número 4. Colmillo de Pantera. En esta me mola mucho más la de Ares. Sé que el nombre de Ares cambia un poco. Creo que es, no sé qué, Beast Fang o Beast Fang no sé qué. 10 de 10, manejo del japonés. Aprobado, sobresaliente, notable. Bueno, queso. Que me mola más la de Ares. Número 3. Mano mágica. Bueno, en esta creo que lo único que ha cambiado ha sido el diseño del demonio, ya que, como veis ahora mismo, el demonio de la trilogía original y el demonio de Ares son bastante diferentes. El demonio original tira más por la gama de colores de amarillo y naranja. Es que el pelo es como naranja, marrón, no sé, me entendéis. Y el de Ares tira más por la gama de colores del amarillo y el azul. El azul supongo que en referencia a Darren, que seguirá en el banquillo, pero esta vez no se mueve. ¡Chúpala, Darren! Número 2. Paisaje helado. Si vais a comentar... No, tío, es que paisaje helado ha salido en Orión, no ha salido en Ares. Ahorraos el comentario, ¿vale? Ahorraos el comentario. A lo que me quiero referir es que voy a englobar toda la trilogía de Ares, en la cual Orión entra. A ver, yo cuando vi el paisaje helado me pareció bastante similar al original, ¿qué queréis que os diga? Entonces, por eso lo he puesto en este puesto. En el número 1 tenemos la superténica, el muro. Sí, no sé si os esperabais otra, pero bueno, es que es igual. Es que el muro es igual, solo que el muro esta vez sale por delante y no sale por detrás. Si tenéis vosotros también un top de este o tenéis sugerencias para futuros tops, porque me gustaría seguir haciendo tops. Sé que esto ha sido un top como el culo, pero es que tengo muchas ganas de subir algo de Inazuma y es lo primero que se me ha ocurrido. Me podéis seguir en mis redes sociales, como por ejemplo Twitter, que es arroba de Mark Evans Roth. Y en Instagram, que es arroba irra con 3A punto barra baja punto barra baja. Que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues eso, dadle a like, suscribíos y activad la motherfucking campanita. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.